hoy es un día maravilloso ganadores triunfadores hace tiempo les cuento que tengo btt es que los he ganado a través de 3 cripto 3 sur y tengo btt es que no están haciendo nada esos flojos no los tengo ahí descansando no están ganando nada así que si tienen alguna información por ahí para ponerle a trabajar mis veces pásenme la información y lo analizaré para hacer la respectiva inversión por ahora he averiguado por muchos lados no hay donde invertir los btt y tampoco betfury los acepta y entonces me puse a averiguar aquí en polen ex dice que si aquí podemos apostar nuestros vittores y los wings y no solamente los wings también podemos apostar trx atom y ganar aquí para hacer el steak y si hacemos clic aquí en esta parte clic pero vamos a dar una pauna una foto una captura de foto para que ustedes lo puedan leer hacen parar la pantalla y dan la lectura y ahí también para que yo no les pueda estar leyendo y nos demoramos ustedes lo hacen para la pantalla y solamente se ponen a leer a ver ahí también ahí también y ahí y ahí está entonces nosotros hacemos clic en btt y como ven no solamente podemos hacer este aquí en btt también podemos hacer wing pero yo wing lo tengo en just ley ahí está generando me está trabajando los wing la idea es de que nosotros hagamos trabajar el dinero para nosotros ya nosotros tenemos que ser los patrones y hacer que el dinero que las cripto monedas trabajen para nosotros entonces yo estoy haciendo estos vídeos con esa finalidad para que ustedes puedan sacar provecho así que ya ahora vamos a ir a descargar la aplicación de polinix ustedes lo tienen el link de referencia abajo en el canal de youtube en la caja de recomendaciones y ustedes pueden hacer lo mismo si quieren más asesoría un curso de estos trabajos que estoy haciendo me piden la información y les voy a pasar el curso tiene un costo si no es gratis nada es gratis ahora pueden revisar mis vídeos están allí todos los vídeos como estoy avanzando con esto de que las cripto monedas el dinero trabaje para mí vamos ahora a la aplicación como ven ustedes tienen que registrarse para entrar a la aplicación con su nombre con un correo electrónico una contraseña es repetir la contraseña y registrarse después de hacer clic en el link de referencia y anotar el código de referencia y anotar el código de referido para que ustedes se puedan ganar los descuentos que tiene esta plataforma y nosotros vamos a buscar la wallet de btt que está aquí abajo cartera buscamos allí y buscamos btt avanzamos aquí está btt hacemos clic aquí en btt como ven no tenemos ningún depósito lo vamos a traer nuestros btt para que estos flojos se pongan a trabajar y que me generen ganancias vamos a hacer trabajar estos flojos que mucho tiempo no han ganado nada ahora van a tener que trabajar y me van a tener que dar muchos dividendos muchas ganancias como somos ganadores triunfadores a depositar aquí entonces lo que hacemos es ir a depósito buscamos btt buscamos btt buscamos btt y copiamos el link vamos a nuestra wallet clever y desde aquí buscamos btt ahí está btt ahí está btt y como ven ya hemos enviado ustedes ya saben aquí que tenemos que hacer enviar y ponemos la cantidad de btt que tenemos que enviar hacemos el siguiente y confirmar el envío como ven yo ya he enviado los btt para hacerlos trabajar ahora vamos con la parte de registrarse como les decía el link que es referido lo van a encontrar abajo en la caja de recomendaciones lo que ustedes para inscribirse tienen que hacer registrarse poner una dirección de correo electrónico una que se acuerden cuidado que lo vayan a usar cualquiera ponen la contraseña repiten la contraseña y acuerdo a esto y ponen aquí el código de referencia del cual les he hablado luego verifican esta plataforma hacen un pequeño ejercicio aquí dicen que están de acuerdo con lo que con lo que han aceptado arriba y listo luego les van a mandar un con un código de verificación a su correo electrónico y ahí hacen clic aceptar y ya van a poder entrar a la plataforma y ya van a poder entrar a la plataforma pero si quieren ustedes ganar hacer préstamos aquí crédito en esta plataforma también lo pueden hacer eso se llama en el sector lending vamos a llevar si ya tienes tu correo tu gmail todo completo tú tienes que poner aquí iniciar sesión y te va a mandar directamente aquí que pongas tu correo electrónico y tu contraseña y lo mismo haces clic en la verificación y entras a la plataforma lo podemos ver a través de la plataforma a través de chrome o de su navegador preferido todos los movimientos que estamos haciendo lo que les decía es que ustedes hacen clic a esta parte y entonces van a ver digamos aquí préstamos ahí y ustedes van a quieren que hagan una verificación de cuenta para el margen pero para lo que estamos haciendo nosotros no tenemos por qué verificarlo nada todo tranquilo y aquí en y aquí ustedes van a hacer los préstamos yo no los recomiendo porque los créditos no son buenos se pierden amigos se pierden amistades se pierden familiares mejor no prestarlo así que yo solamente voy a hacer el staking vamos a ir a nuestra billetera ahí en nuestra billetera vamos a ver los saldos hacemos saldos y ahí va a aparecer nuestro btt que hemos depositado como ven ahí está nuestro btt ya depositado la cantidad de que está depositado pero para que vean ustedes que no solamente puedes hacer staking aquí hacemos clic a esta parte y lo convertimos en escritorio cuando lo convertimos en escritorio aparecen todos los cripto monedas o tokens que todavía están pagando son los que están pintados en verde por ejemplo btt aquí te paga al 8% ya y aquí mira este está interesante átomo te paga al 300% cuánto podrías ganar con tu átomo ahí está el 0 7% es bitcoin cash y así sucesivamente entre ellos está trx para abaratar los comisiones cuando hagamos transacciones aquí así que yo voy a traer también trx que nos van a pagar a cuánto por ciento aquí nos paga mucho mejor que en clever pero aprendan una cosa la plata que no está en tu billetera no es tuya sólo el dinero que está en tu billetera estoy aquí está trx ahí está si yo pongo aquí las cripto monedas en esta plataforma no es mía es de la plataforma entonces la plataforma puede pasar cualquier cosa y se pierde con todo el dinero entonces por eso que cuanto es por eso es clever mucho mejor me paga poco de interés pero está en mi billetera está en mi bolsillo así que no pierdo nada pero si lo vamos a dejar estas plataformas no estoy diciendo que va a desaparecer polenix pero puede pasar cualquier cosa puede pasar uno no sabe y ese es el riesgo que corremos bueno eso es todo queridos ganadores triunfadores por fin mis btt van a trabajar al 8% van a generar interés a seguir ganando a seguir triunfando ganadores triunfadores chao